Es bien, Cochala, saber mover la pollera al ritmo del caporal. Es bien de Cochala saber pedir tu rebaja cuando vas al mercado. Casi, ¿cuánto está la manzanita? 5 por 10 bolivianas. 5 por 10, Casi, ¿por qué tan caro? 7 por 10, dame. No sale, Casi. Casi, va a salir, va a salir. Es bien de Cochala despertarse en la mañana y desayunar un apicito con pastel. ¡Ves, Casi! ¡Ay, Toto! Es bien, Cochala, tomar tu miguito para irte a la cancha los sábados. Es bien de Cochala decir ahorita llego. Sí, sí, ahorita llego, esperame nomás. Ya estoy llegando, dos cuadritos estoy más bien estar saliendo. Es bien, Cochala, comerse un trancapecho con yajuita con quirquiña.